Buenos días, estamos aquí en las instalaciones de Océano Atlántico para realizar el evento de la CREM, que es uno de los nuevos formatos de Cámara de Comercio de Zaragoza y en concreto el tema de hoy va a ser planteamientos innovadores en la gestión de personas. Soy Miriam Inchains de Change Navigators y por allí están nuestras personas invitadas, así que veníos. Bienvenidos al Ecosistema Océano, bienvenidos a nuestro centro de formación, estamos encantadísimos de que Club Cámara nos haya elegido como anfitriones, sobre todo para hablar de este tema tan interesante para nosotros y tan importante como son la gestión de personas, así que deseosos de que comience y muchísimas gracias. En Ibercaja estamos aplicando un modelo de experiencia de empleado que lo que hace es replicar el pasillo del cliente, que llevamos años haciéndolo en Ibercaja con nuestros clientes, pero ahora con empleados. Y ahora lo que estamos es vinculando ese propósito hacia el interior, desde el área de personas, intentar contagiar al resto de unidades para que creamos que podemos ayudar a toda la plantilla. Nosotros en MasterD desde el 2014 trabajamos con el modelo de equipos autoliderados. Es un modelo que se basa en el liderazgo de las personas y de los equipos. Mi función es la de ayudar a que las personas y los equipos tomen decisiones que les ayuden a crecer personal y profesionalmente, que se sientan importantes, las personas se sientan importantes dentro de la organización, les hace sentirse con responsabilidad, con libertad y eso va directamente relacionado a la productividad de las organizaciones. Lo que nos gustaría en Iberus es que las personas que trabajan con nosotros sientan que crecen tanto personal como profesionalmente. Tenemos un equipo, está mal que lo diga, un equipo espectacular de talento y cultura. Son personas muy profesionales que se desviven por cuidar a los empleados y lo que nos hace diferenciales es que a pesar de ser una compañía de 1.500 personas que ficha del orden de 100 personas mensualmente, es una compañía que a cada empleado y empleada les trata con el máximo cariño. El cariño es nuestro factor diferencial y aunque sigamos creciendo lo vamos a mantener para siempre. En Itainova la realidad de lo que planteas en relación a ser productivos, estar cohesionados y a ser innovadores se resumen en tres palabras, evolución, oportunidades, generar oportunidades y sobre todo enfoque al cliente y generar experiencias que permitan que eso sea real, que esa evolución sea real y nos adaptemos a ese entorno. Al final el objetivo es muy sencillo, que digas por fin lunes, tengo que ir a trabajar. Si se consigue eso pues yo creo que está todo conseguido. En Evoca usamos un modelo un poco friki que es la holacracia que al final es organizar, desmenuzar todo y partirlo en pequeños roles que ocupan las personas y utilizar las tensiones, las tensiones que hay en el trabajo entre las personas, en vez de al servicio del mal y de la bronca y del conflicto, utilizarlas al servicio de la evolución. Simplemente es eso. Es como el judo de la gestión de las personas. Eso es. Bueno, es como el judo. Si un poco la intención era personas que independientemente del rol, bien estuvieran más en recursos humanos, más como propiedad de la organización, pero sí que tuvieran un interés en gestionar diferente a las personas. Y poco me importaba si el objetivo último era ese, si lo hacían con alguna otra finalidad, pero que al final sí que hubiese como ese interés y realmente una verdadera innovación en lo que hacen. Ha sido impresionante la cantidad de cosas que han surgido, la de cosas que hemos aprendido. Y ha sido como un Océano Fusión Cámara de las personas. Ha sido realmente magnífico. Gracias a vosotros. Cuando Cámara trae aquí a este evento, nos da la oportunidad de ser anfitriones de este evento y trae a personas que están hablando de recursos humanos, nosotros nos sentimos muy gratamente identificados con lo que se está aquí hablando. Océano nace de las personas, es para las personas. Trabajamos con personas. Nosotros nos debemos a nuestras personas. Estamos muy orgullosos de las personas que tenemos.